Allá en campos de corrientes Iniciándose aquel duelo Hecho a embestidas y a guampas Y a pezuñas que levantan El polvo que vacía el cielo Cuando todo se diluye Como un saldo en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampamenos en la hacienda Y un pampamenos en la caja Y un pampamenos en la caja Y un pampamenos en la caja